Buenas tardes chicos, siendo las 2 y 6 vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Les recuerdo mi nombre, mi nombre es Anders Mesa, instructor técnico del curso Tecnólogo en Gestión Logística. El día de hoy vamos a explicar de la actividad de proyecto 1, la evidencia 5, propuesta comercial. Entonces, primero que todo vamos a definir, vamos a definir, vamos a definir el cronograma, el horario en que debemos enviar esta evidencia. Vamos al cronograma, cronograma de la fase de análisis que es la actual. Listo. Bueno, como podemos ver, la actividad de proyecto 1, evidencia 5, propuesta comercial, está programada para enviarla sin fecha tardía entre el 26 de abril y 6 de mayo. 6 de mayo es la próxima semana. Entonces, hasta el 6 de mayo la entrega va a ser a tiempo. Pero recuerden que la evidencia va a quedar abierta para que se entregue tardía, hasta que se termine la fase de análisis. Pero a tiempo es hasta el 6 de mayo, ¿verdad? Hasta el 6 de mayo. Ya yo el 7 enviaré un informe de los aprendices que pasaron la fase, que superaron la actividad de proyecto 1. Entonces, quería hablarles ese tema. Listo. Bueno, aquí en el cronograma y en la actividad de proyecto 2, ya no se verán un mes conmigo, sino con el instructor Jason. Va a dar la actividad de proyecto 2, las evidencias técnicas. Y, bueno, esperando también el instructor de inglés. Listo, chicos. Entonces, vamos ahora a la aplicación de la evidencia. Vamos a fase de análisis. Actividad de proyecto 1. Evidencia 5, propuesta comercial. Abremos la carpeta, abrimos el archivo y descargamos. Ya lo tengo descargado. El Word. ¿Verdad? A mano izquierda encontrarán la evidencia a realizar y a mano derecha un ejemplo de esa evidencia. ¿Verdad? Y vamos a leer rápidamente qué es lo que tenemos que realizar. Listo. Nos dice, evidencia 5. Propuesta comercial. Entender, relacionar e interpretar los indicadores económicos. Ayuda a los empresarios y a los colombianos en general a pronosticar el futuro económico y anticiparse a los cambios. La cultura económica ya no es un lujo, sino una herramienta. Si no se quiere ser víctima de los errores, de otro crash bursátil o de una devaluación, hay que entender los indicadores macroeconómicos. Basado en lo anterior y para esta evidencia, desarrolla una propuesta comercial, teniendo en cuenta el comportamiento financiero de un país. Para ello, debe realizar un análisis de los indicadores económicos más representativos y definir la viabilidad desde el punto de vista económico para establecer o no negociaciones logísticas comerciales con ese país. Para desarrollar esta evidencia, tenga en cuenta los siguientes pasos. Número uno, seleccione un posible cliente de otro país con el cual estaría interesado en establecer relaciones comerciales. Punto número dos, una vez cuente con la información del punto anterior, proceda a diligenciar las tablas que encuentra a continuación. Y listo, en la introducción, ¿qué nos piden? Primero, nos piden que seleccionemos un cliente de otro país. Puede ser Perú, China, bueno, cualquier otro país. Ustedes tienen que decidir cuál es ese país. Y que una vez tengamos que, una vez tengamos el país, vamos a proceder a llenar esta, a llenar esta tabla, ¿verdad? Pero, aquí hay un término que se llama Crash, Crash Bursátil. ¿Qué significa Crash Bursátil? Es cuando los mercados prácticamente devalúan las monedas locales de los países donde están funcionando. A eso le llamamos Crash Bursátil. Por X o Y es motivo, o por un, puede suceder, o por un tornado, o por una pandemia, o por cualquier motivo. A eso le llamamos Crash Bursátil. La evaluación por parte del mercado de una moneda. Listo, chicos. Antes de empezar la explicación, vamos a dar, vamos a explicar algunos conceptos que ustedes deben tener claros en esta, para esta evidencia, ¿verdad? Entonces, vamos a llenar, vamos a aprender que es el PIB, ¿verdad? ¿Qué nos dice aquí? El PIB es el valor total de los bienes y servicios finales producidos por un país durante un tiempo definido. Cuando hablamos de bienes finales, nos referimos a aquellos bienes y servicios que el consumidor final compra, ¿verdad? Entonces, el PIB es, bueno, producto, el PIB es el producto interno bruto. Es todos aquellos bienes y servicios de Colombia, hablando de nuestro país, ¿verdad? Y cuánto valen todos esos países, siempre hay un aproximado. Nunca es, nunca es exacto. Obviamente, por muchas razones. Por la ilegalidad o porque muchos bienes ni siquiera están, por el DANE, ni siquiera el DANE lo ha incluido en su estadística. Pero son, el PIB son todos esos bienes y servicios finales, ¿verdad? Que tiene el país. Eso, eso nos da un total de, 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 un total de dinero que supuestamente tiene un país, ¿verdad? Entre bienes y servicios. Entonces, también otro concepto que tienen que aprender es que es el, el producto, el PIB per cápita o producto interno bruto per cápita. Nos dice, es la relación entre el valor total de todos los bienes y servicios finales generados durante un año por la economía de una nación o estado. Y el número de habitantes en ese año, ¿verdad? Entonces, el PIB de Colombia, el PIB de Colombia para el año 2019, fue de 323, 323.6 miles de millones de dólares, ¿verdad? Eso es, por decirlo así, en billones de pesos. Eso puede estar por ahí, por los 900 o 995 billones de pesos, que es lo que tiene Colombia en su PIB, entre bienes y servicios. Entonces, el producto interno bruto hay que dividir el 323.6 miles de millones de dólares entre los 50 millones de habitantes que tenemos. Supuestamente, supuestamente, eso nos da que cada habitante de Colombia está en aproximadamente entre 60 y 70 millones de pesos anuales, según el PIB per cápita. Entonces, es bueno que tengan claro qué es lo que es o el concepto del PIB que lo vamos a dar en esta evidencia. Ahora vamos a hablar de la inflación que es ampliamente conocida, todos los años lo hablan, ¿verdad? Nos dice que la inflación es el aumento sostenido y generalizado de los precios de bienes y servicios de una economía a lo largo del tiempo. El aumento de un solo bien o servicio no se considera como inflación. Hermanos dice, la inflación general anual se redujo de un 4.09 en octubre a su mayor nivel del 2020 a 3.54 en enero del 2021, mientras que la subyacente disminuyó 3.98 a 3.84. Bueno, ¿qué es la inflación? Como nos dice aquí, es el aumento sostenido de todos o la gran mayoría de productos durante una vigencia. Por ejemplo, si en el 2020 la papa o todos los productos durante los 12 meses subieron en un promedio de un 5%, entonces la inflación de ese producto va a ser un 5%, eso que significa que el precio de la papa y la vida de un colombiano se han carecido un 5% más. Por eso es que cada año en la discusión del salario mínimo siempre hay que tener pendiente, siempre hay que tener presente la inflación, porque tú no vas a alzar el salario mínimo por debajo de la inflación. ¿Por qué? Porque va a generar, o sea, no te va a alcanzar el dinero para esos productos que aumentaron de peso durante la vigencia anterior. No es posible de que si la inflación de la papa, vamos a colocar un ejemplo, fue de un 5% de 10 mil pesos, a ti te vayan a aumentar el salario mínimo en 9 mil pesos, estás teniendo un déficit ahí de mil pesos. Entonces eso es la inflación, es el aumento generalizado de todos los productos, ¿verdad? Y eso, ¿qué consecuencias trae? ¿Eso qué consecuencias trae? Primero, primero que la vida se encarece, ¿verdad? La vida se encarece y todos los productos, todos los productos se van a colocar muy costosos. Segundo, las personas no van a tener la capacidad monetaria para comprar esos productos, que es lo que está pasando con Venezuela. ¿Qué es lo que pasa con Venezuela? En Venezuela ganan, por decirlo así, 5 dólares, ¿verdad? Y una paca de huevo por 24 cuesta 10 dólares. Entonces no alcanza el salario mínimo. ¿Por qué? Porque la inflación en Venezuela es muy alta anualmente. La inflación en Venezuela está en los 100, 200, 300 por ciento. ¿Eso qué significa? Que los productos, ¿verdad? Van aumentando constantemente. Eso es, eso es, bueno, eso puede, las causas pueden ser cualquiera, ¿verdad? Las causas pueden ser la baja producción, causas de la inflación, las políticas monetarias, las políticas de alimentos. Esto, bueno, ya, ya ustedes ampliarán ese conocimiento con la lectura que harán. Pero, también, ¿qué causa? Y algo muy importante que el valor, que el valor de la moneda, o sea, que la moneda pierda su valor. Ustedes pueden ver que como la inflación es muy alta, ¿verdad? Los billetes en Venezuela no tienen prácticamente valor. La moneda se devalúa mucho. Entonces, para comprar una paca de huevo en Venezuela, se necesitan 50 o 60 millones de bolívares. Y eso es un poco de dinero que la gente no va a cagar con eso en el bolsillo. Entonces, es muy importante para cada nación manejar la inflación. Por eso, es que cuando hay la discusión del salario mínimo, siempre se tiene en cuenta la inflación como causa principal para subir los salarios de todos los colombianos. Seguimos con la evaluación, ¿verdad? Que significa la depreciación de la moneda nacional en relación con otras monedas. Ejemplo, el precio, el peso se depreció 4,29% en enero del 2021 con respecto a las otras monedas, ¿verdad? O sea, aquí tenemos que dejar algo claro, ¿verdad? La depreciación se hace con respecto a X moneda. Y vamos a colocar un ejemplo del dólar, ¿verdad? El dólar. Normalmente, la depreciación del peso con el dólar es alta, pero siempre hay que llevar un estándar y hay que planear sobre ese estándar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si se evalúa mucho el peso colombiano, van a sufrir, ¿verdad? Van a sufrir los importadores, porque van a tener que pagar más pesos. Pero si se, pero si se, pero si se, disculpe, pero si se, si coge fuerza, por decirlo así, que no tengo la palabra, si coge fuerza, el peso colombiano, pues para los exportadores, será mucho mejor porque le entrarán más dólares al país. Entonces, la devaluación es muy importante en los mercados internacionales. Y este es un concepto que usted va a manejar en esta evidencia, ¿verdad? Seguimos con conceptos. Vamos con el ENVI. Hay un concepto que usted va a manejar que es el ENVI, ¿verdad? Aquí nos dice que es el riesgo país, es el ENVI o el riesgo país. El riesgo país es un indicador sobre las posibilidades de un país emergente de no cumplir con los términos acordados con el pago de su deuda externa. Ya sea al capital o a sus intereses. Cuanto más crece el nivel de riesgo del país de una nación determinada, mayor es la probabilidad de que la misma ingrese en moratoria de pagos o de foro. En la práctica, el riesgo país se mide con el ENVI, Emerging Markets Bond Index, que fue creado por la firma internacional JP Morgan Chase y que da seguimiento diario a las canastas de instrumentos de deuda en dólares, emitido por distintas entidades, gobiernos, bancos y empresas en países emergentes. El ENVI, que es el principal indicador de riesgo del país, es la diferencia entre la tasa de interés que pagan en bonos denominados en dólares emitidos por países subdesarrollados y los bonos de tesoros de Estados Unidos, que se consideran libres de riesgo. Bueno, listo chicos, el ENVI, ¿verdad? El ENVI, bueno, es un indicador que manejan en Estados Unidos y bueno, eso lo inventaron ellos allá, el banco de JP Morgan, que ellos analizan las economías de cada país emergente y entre eso está Colombia, ¿verdad? Entre ellos le dan una calificación, creo que, bueno, una calificación entre A y B. Entre más se aleje al B, mayor van a ser los intereses a los créditos que pueden prestar instituciones internacionales. Entonces, entre más cerca esté de la A, A más, A doble A, A doble A más, creo que esos son los niveles, entre más cerca está, menor van a ser los intereses, ¿verdad? Entonces, eso ellos lo miden de acuerdo al riesgo del país, de que no pueda, de que pueda caer en default o en pagos, ¿verdad? Default significa que ya el país no pueda pagar sus intereses o los capitales que han sido prestados del exterior. Hoy en día, Colombia debe aproximadamente 50 o 70 billones de pesos a entes internacionales, a bancos internacionales, los cuales la República de Colombia les ha prestado dinero. Entonces, JP Morgan dice, bueno, Colombia está en B menos, por decirlo así. El interés, bueno, en B menos significa que el país puede pagar, pero tiene dificultades. Entonces, con base a eso, los bancos internacionales le prestan a ellos según unos intereses de acuerdo al riesgo que puedan tener por perder su dinero. Igual se hace aquí en Colombia. Usted va a un banco y lo primero que le midan es su historial crediticio y si tiene para pagarlo, ¿verdad? Y si no tiene muchas entradas, su interés va a ser un poco alto y le van a pedir un fiador. Igual se maneja a nivel internacional. Y a eso se refiere con el envidio. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud, chicos? ¿Alguna pregunta? No. Listo. Entonces seguimos. Nos dice, uno, comportamiento del PIB. Diligencia en la siguiente tabla y analiza el comportamiento de los últimos ocho años del PIB del país seleccionado. Tenemos que escoger un país, ¿verdad? Aquí en el ejemplo se escogió el país de Perú. Entonces nosotros tenemos que colocar durante los últimos ocho años o los años que ustedes hagan la investigación. Que hagan la investigación. Entonces, en el ejemplo tenemos del país desde el año 2011 al 2018, ¿verdad? Tenemos que hallar el PIB en millones de pesos en ese país. Entonces tenemos que hacer esa investigación. Como podemos ver aquí en el país de Perú, del 2011 al 2018 se ha incrementado constantemente. Tenemos que hallar también el crecimiento del PIB por año en porcentaje. Entonces, ¿cuánto fue el porcentaje de crecimiento del 2011 al 2012? 6.3%. Del 2012 al 2013, en este caso, 5.9%. Y eso también es una investigación que tienen que realizar. Y por último, el crecimiento del PIB per capital por año. Ya ustedes conocen qué es el PIB per capital, ¿verdad? Entonces tenemos que colocar la siguiente tabla en los últimos ocho años del país que ustedes escogieron. ¿Qué más nos piden? Por último, un análisis del PIB de ese país al que ustedes escogieron. Entonces ustedes realizan el análisis y realizan la investigación de ese país. Seguimos. Punto número 2. 2.1 a través de la siguiente tabla muestra los datos de la devaluación, inflación y aumento o pérdida del poder adquisitivo durante los últimos ocho años del país seleccionado, ¿verdad? Entonces vamos acá a la tabla ejemplo. Entonces tenemos igual del 2011 en el ejemplo al 2018, ¿verdad? En el primer cuadro nos da INPC, índice del precio al consumidor final. Entonces tenemos que hacer esa investigación del 2011 al 2018, ¿verdad? La inflación durante esos años, ¿verdad? El valor del dólar frente al peso del país que se está investigando, ¿verdad? La devaluación de la moneda frente al dólar. El salario mínimo durante esos años. Porcentaje de variación del salario mínimo. Y el más o menos del poder de compra que han tenido los habitantes del país donde nosotros del país del objeto de este trabajo. En este caso es el país del Perú, ¿verdad? Por último nos piden un análisis, ¿verdad? Un análisis que hagamos de toda esta tabla, ¿verdad? De la que tenemos que llenar. Que como ha sido el índice del precio al consumidor, la inflación, tenemos que hacer un análisis. Y en el punto número 3 nos dice que investiguemos en qué periodo presidencial se presentó la principal devaluación. Esa es otra investigación que ustedes tienen que realizar. Sí, la principal devaluación de la moneda en este caso de Perú fue en el 2014. Aquí está 2 puntos, bueno, no, fue en el 2016 con 2.7. Entonces tengo que averiguar, tengo que averiguar en qué periodo presidencial se presentó la devaluación de la moneda frente al peso, ¿verdad? Entonces aquí está, aquí... No me desculpe una pregunta. Sí, dígame. En la tabla que me estaba mostrando ahora ahí, la inflación es lo mismo que el INPS. No, no. Eso es diferente. Índice del precio al consumidor e inflación son diferentes. No, porque estaba analizando ahí y veo lo mismo, los únicos cambios son los decimales. Ok. Sí, hay que... Bueno, en este caso será así, pero hay que averiguar bien en el país en el que ustedes van a escoger. Ok, ok. Gracias. Ya en la investigación que ustedes vayan a realizar, tendrán que comparar si el índice de precios al consumidor es igual a la inflación. Normalmente lo es, pero no en todos los casos. Entonces seguimos por el punto 2, el punto 2.3, ¿verdad? Que es averiguar en qué periodo presidencial se presentó la mayor devaluación durante la investigación que vamos a hacer. Y en este caso se hizo la investigación y fue en el periodo de Alan García. Entonces aquí el aprendiz habló sobre Alan García. En el punto número 3, que es el riesgo país y el ENVI. Bueno, aquí nos dice, obviamente el país debe ser un país emergente, no un país desarrollado. Esto quiere decir que no podemos escoger ni Estados Unidos, ni Australia, ni todos esos países. Vamos a escoger un país emergente como Perú, Ecuador, México, Honduras, ¿verdad? Podemos escoger esos países. Panamá también es un buen país. Se nos dice, a través de la siguiente tabla muestra los datos del riesgo país durante los últimos ocho años del país seleccionado. Entonces yo tengo que realizar una investigación. ¿Cuáles son? ¿Verdad? ¿Cuáles son durante los años esos seleccionados? ¿Cuál es la variación y el valor del ENVI para ese país seleccionados? Entonces, esa investigación la tengo que hacer en la página de JP Morgan. Bueno, hasta en internet la pueden encontrar. ¿Cuál es esa variación y cuál ha sido el valor del ENVI durante esos ocho años que yo voy a investigar? Hacemos un análisis. Y por último nos dice, una vez diligencia y cuente con la información solicitada anteriormente, realice un análisis sobre la viabilidad de la negociación con el país escogido. Finalmente, utilizando esta información, elabora una propuesta comercial que incluye los siguientes puntos. ¿Verdad? Listo. De este último punto, después de llenar estos cuadros, que es investigación, ¿verdad? Realmente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a, ¿verdad? Vamos a realizar un pequeño resumen. Nada de esto lo vamos a realizar. Vamos, yo voy a pedir un pequeño resumen. ¿Verdad? Si es viable, según los datos o según las tablas que nosotros llenamos, hacer una negociación con ese país a futuro. Eso es lo que tenemos que hacer. De unos párrafos, dos o tres párrafos de tres o cuatro líneas. Y eso es todo lo que tienen que enviar. Cabe aclarar que tenemos que utilizar las normas APA, las normas o las normas INCONTEP, bibliografía, bueno, y todo lo que conlleva. Miren este trabajo, se los voy a mostrar. Un trabajo bien realizado, tiene su portada, tabla de contenido, una introducción. Miren su, las tablas, cómo están, cómo está el análisis, las normas APA. Miren desde aquí comienzan las normas APA. La hizo bien chévere el aprendiz, hizo todo su análisis, hizo una pequeña conclusión. Y por último, las referencias bibliográficas. ¿Tenemos alguna pregunta, chicos? ¿Dudo o inquietud? Se revitan el último que dijo de, o sea, no vamos a hacer los puntos que están al final, sino un resumen. Sí, lo último, no vamos a realizar todos esos puntos porque se extiende mucho la evidencia. Vamos a analizar si es viable, según los datos que investigamos, hacer una negociación a futuro con ese país que investigamos. Eso es todo lo que vamos a hacer. Ok, listo, gracias. ¿Una pregunta tenemos? ¿Puedo hacer una preguntita? ¿Sí? ¿Profe, este trabajo se puede hacer individual o tiene que ser en grupos? Ambas. Ustedes saben que conmigos o pueden hacerlo individual o pueden realizarlo grupal. ¿Otra pregunta tenemos? Bueno, si no hay más preguntas, pues les voy a presentar rápidamente a las personas que han enviado las evidenciaciones. Rápidamente. ¿Puedo hacer un buen 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 Bueno, ya ustedes deben tener la nota de estas dos evidencias, la evidencia 1 y la evidencia 2. La evidencia 1. A ver quiénes la han enviado. Bueno, la envió el grupo 16 de Roger Africano. El equipo 3 la envió. De María de los Ángeles. El equipo 1. María, Germán, Sharif. Margie, David, Vicente, Grady la envió. Dani, Angie y Jessy le enviaron. Lidia, Camilo, Carlos le envió. Henry, Yuri. No le ha enviado Jorge Martínez. El grupo número 14 lo envió. El 15 envió la evidencia. El 17. El 15 del equipo número 2 solo lo envió Mario Castelar. Ni Andrés Felipe Cuervo ni José David Ruiz la enviaron. Del equipo 4 le envió Jason y Sandy Naranjo. Diana no lo ha enviado. Equipo 5 la envió. No la ha enviado Jaime o James Urango. Equipo 6 la envió Jason, Gerson, Holman, Morales no la ha enviado. Del equipo 7 la envió Hugo y Yuli. Adriana Toro no la ha enviado. Del equipo 8 enviaron la evidencia. El equipo 9 solamente le envió Jepso y Mario Liza Díaz. No la ha enviado Dinamarina Hoyos. Vamos a la evidencia número 2. La actividad de proyecto 1. Bueno, de la actividad número 2, presentación del comportamiento internacional. El equipo 16 de Roger Africano la envió. El equipo 3 de María Los Ángeles lo envió. El equipo 1 lo envió de María Ángela Aguilar. El equipo 10 solamente envió Gladys y Margie. Del equipo 11 la enviaron todos. Dani, Angie y Yesid. Del equipo 12 la enviaron todos. Camilo, Lilia, Carlos. Del equipo 13 solamente la envió Henrys y Yuri Andra Villanueva. Jorge Martínez no la ha enviado. Del equipo 14 envió la evidencia. Bueno, todos enviaron la evidencia. Del equipo 15 todos enviaron la evidencia. Del 17 todos la enviaron. Del equipo 2 solamente envió Mario Castelar. Del equipo 4. Del equipo 4. Segundito. Del equipo 4 solamente la envió Jason Pino y Sandy Naranjo. Del equipo 5 solamente lo han enviado Víctor Molina y Edwin Rivera. Del equipo 6. Heisen y Jefferson Casadiego. Del equipo número 7. Hugo Ende y Yuli Marimón la enviaron. Del equipo 8 la envió Nora y Jefferson. Del equipo 9 María Díaz y Jefferson Cantero. Y eso es todo, aprendices. ¿Tenemos alguna pregunta, duda o inquietud? Bueno, si no tenemos pregunta, duda o inquietud vamos por finalizar la sesión. Feliz tarde y recuerden que va a quedar grabada esta sesión y la montaré en la plataforma virtual el día de mañana. Feliz tarde. Feliz tarde. Gracias, profesor.